Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es la Dani Pereira y acá estoy para hacer un nuevo video. Este video que viene con el simple significado de la palabra personas. En el día de hoy estuve compartiendo con mis alumnos eso y me parece interesante poder compartirlo con vos. ¿Qué tipo de personas son las que a vos te vienen a la cabeza cuando yo te digo esa frase? Nada más esa frase, esa palabra. Personas. Así como lo plasmamos hoy en el pizarrón, pudimos estar charlando un poquitito de lo que pensamos cuando nos viene esa palabra. Algunos me dijeron que se les venía a la cabeza mal genio, otros que pensaban que eran egoístas, envidiosos, alegres, tristes, solidarios, responsables, inteligentes, no tan inteligentes. Bueno, salió de una palabra un entramado enorme de pensamientos ahí unidos en una sola palabra. Estuvo buenísimo porque no solamente pudimos ver la infinidad de conceptos que podemos tener en base a una cosa, sino que también podemos entre todos desarrollar y llegar a algo en común. ¿En qué llegamos? En que las personas están hechas de valores. Y esos valores son los que van a hacer que funcionen y que se fomenten y que se articulen en una sociedad. En el día de ayer estuvimos participando de la marcha del 10 de junio, Pro Vida, a favor de las dos vidas. Y la verdad que pude ver eso, pude ver una multitud, pude ver una diversidad y muchos pensamientos, personalidades, no sé, actividades, trabajos, todos en un caminar en conjunto. O sea, era como un montón de gente con quizás todo diferente, diferentes edades, diferentes colores de piel, de cabello, de todo. Pero sin embargo había algo que nos unía, un valor en común. ¿Cuál era la vida? El valor de la vida. Es algo que nos inquietó y nos movilizó a todos para un bien común, para un bien de la sociedad, para un bien de aquellos que no tienen voz. Hoy mis chicos me decían algo muy interesante. Esos valores son los que hacen que una sociedad funcione. Y depende a los valores que tengas cómo va a funcionar, bien o mal. Hoy creo que a nosotros se nos está como deshumanizando y creo que eso a la vez lo estamos naturalizando. Es una frase que me contó mi esposo que le dijo a mi cuñado y nos pegó y la verdad que me dejó pensando. Y es parte de lo que, entre paréntesis, estuve meditando en este día en base a lo que estamos viviendo, en base a lo que está pasando en esta sociedad. Y por eso te quiero dejar este video. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo personas? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando yo te digo valores? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando una de estas palabras se juntan o no? ¿Qué se te viene? Lo dejo para que lo pienses, lo medites, me ayudes también. Quizás me podés comentar abajo con algún pensamiento o alguna frase o algo que me quieras compartir y que podamos desarrollar juntos. En este momento estaba cocinando un rico guiso de mondongo, mientras Fere está haciendo su tarea. Y quería compartírtelo porque es un pensamiento que lo tuve durante todo el día. Y acá estoy, viendo de que tampoco depende de la historia. Porque esto que estamos viviendo ahora me hizo ver de que tu historia puede ser revertida dependiendo en la posición que te pongas. Si te pones en una posición de víctima y por qué a mí, por qué me pasó a mí y pobre de mí, es como que tenés un tope, una tapa, una tapa que no te deja salir, no te deja crecer. Cuando yo me di cuenta que esta tapa me estaba cada vez hundiendo más, que esta tapa lo único que hacía era meterme en una cosa hermética y de soledad, es el día de esa tapa y empecé a mirar al cielo. Y cuando miré al cielo vi a mi papá, vi a Dios. Y él me abrió los ojos, me abrió el entendimiento, me dio una nueva cabeza, un nuevo entendimiento y una sabiduría diferente. Y una palabra que me flechó fue que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para por nosotros, para llegar a un fin, a un fin de victoria. Nos llama guerreros, nos llama victoriosos. Entonces, cuando todas esas palabras negativas quieren venir a tu vida y aún tu historia quiera hacer en vos, generar en vos un pensamiento de mal, eso no viene de parte del dador de la vida, del creador de la vida. Y si llegás a conocerlo, si llegás a conocerlo y tu vida se gesta en fe, entonces esos pensamientos de mal no pueden estar en vos, no pueden estar en mí. Obvio que muchas veces hay que trabajarlos y hay que estar ahí hablándole, no, andate, 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 andate. Pero cuando vos lo empezás a resistir, a resistir, a resistir, llega un momento que esta etapa vuela y empieza a venir una cabeza nueva y empiezan a vivir momentos nuevos. Así que bueno, te dejo con este pequeño mensaje, espero que te haya gustado. Suscríbanse al canal, dejen su comentario, compártanlo. Y vamos que estamos creciendo y ya llegamos casi a los 150 suscriptores. Un beso a todos mis alumnos que siempre me están siguiendo, un beso a las familias, los papás, las mamás que me dan su dedito de ok, gustándoles este programa. Muchísimas, muchísimas gracias por sumarse a este canal. Dios los bendiga. ¡Vamos por nada! ¡Y sí a la vida!